Cumbia Yo soy María Solitaria, yo soy María Maria María la es mi sueño, yo soy María 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 la solitaria, yo soy María 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 la es mi sueño, yo soy María 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 la solitaria, me llena La luna ya se ocultaba, tú en mis brazos dormitabas Yo cantaba esta canción, se llamaría solitaria Caminando en la arena, yo tu nombre preguntaba Soy María solitaria, yo soy María 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 la es mi sueño, yo soy María 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 la solitaria, yo soy María 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 la es mi sueño, yo soy María 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 la solitaria, me llena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.